Ahora en el mundo digital, el mundo del e-commerce, que va a tener un gran evento ya dentro de muy poquito tiempo, del 13 al 15 de mayo, se va a llevar a cabo el tradicional Hot Sale, este festival de rebajas que se convirtió ya en uno de los clásicos en el calendario del comercio electrónico junto con el Cyber Monday. Y para eso vamos a charlar esta tarde con Camila Nassir, que ella es gerente de marca y comunicación de tienda nube en la Argentina, porque además, atención para los que tienen alguna tienda tal vez que son emprendedores y que usan los servicios de la empresa, porque la plataforma lanzó nuevas herramientas. ¿Cómo es esto Camila? Muy buenas tardes, gracias por sumarte a charlas de negocios para charlar con nosotros este martes. Hola Agus, ¿cómo estás? Y bueno, buenas tardes, casi buenas noches a toda la audiencia que también nos está escuchando hoy. Bueno, muchas gracias a vos, Cami. A ver, contanos un poco, vamos a hablar primero del Hot Sale. Estamos ya muy poquitos días, ¿no? ¿Cómo ves vos un poco esta situación que se avecina con la caída que está viendo generalizada del consumo? ¿Cómo les está impactando a los emprendedores de tienda nube? ¿Están pudiendo surfear esta crisis o, por el contrario, están siendo muy afectados? Buenísimo. Bueno, como bien vos decís, Agus, se viene el Hot Sale en tan solo unos poquitos días. Oficialmente comienza el próximo lunes. Esperamos ahí todos a las 00 horas del día lunes, el gran inicio del Hot Sale, que como bien decías cuando te estaba escuchando, que arrancábamos esta entrevista, tiene dos grandes momentos del año el e-commerce, el Hot Sale y el Fabio Armando. ¿Cómo lo vemos acá desde el equipo de Tienda Nubia? Acá ya unos días de comenzar. Por un lado, que es una gran oportunidad este evento masivo de ventas para los emprendedores, para las pymes y para las grandes marcas también de todo el país, de poder vender y llevar su nivel de ventas al siguiente nivel, ¿no? Lo llamamos así para un Hot Sale. ¿Por qué? Porque tenemos a consumidores que están más propensos a poder consumir en un Hot Sale por las promociones, por los beneficios que se brindan, que este año nos tiene ahí en hilo, esperando qué es lo que va a suceder. ¿Y por qué digo, no? Porque año a año es un desafío para las marcas poder ofrecer descuentos que sean atractivos también y que hagan que no pierdan rentabilidad frente a su negocio, pero también surgen nuevas posibilidades. Una promoción, un beneficio para un Hot Sale no solo es el porcentaje off de descuento que todos los consumidores están esperando, sino que puede ser también envío gratuito, por ejemplo, es un buen beneficio. Regalos que puedan dar algún producto de menor valor, el 2x1, bueno, todo esto esperamos para el Hot Sale. ¿Qué vemos hoy en el e-commerce a diferencia del retail y la economía minorista que está bajando mes a mes? Es que el e-commerce sigue creciendo. Los datos del último mes, que acaba de cerrar, de abril, en Tienda Nube, presentaron un crecimiento en transacciones por encima del 13% en lo que fue el mes de marzo. Entonces, e-commerce, una oportunidad de venta que sigue creciendo mes a mes, versus el retail que está presentando una baja. Es decir que para los emprendedores, para las pymes, para las marcas que tienen un negocio online, esto es una buena noticia y el Hot Sale también es una oportunidad que se acerca para poder vender más. Muy interesante todo lo que mencionas, Cami. Ahora, acá hay un tema que se viene dando llano desde el año pasado, tal vez, que el e-commerce tiene como esa oportunidad que por ahí los comercios físicos les cuesta más aprovechar de la inmediatez. Esto de que cuando hay algún tipo, se ha visto bastante el año pasado cuando había habido saltos en el tipo de cambio, cuando se disparaba el dólar y la gente se refugiaba ya a comprar, lo hacía de forma online. Por ahí incluso los fines de semana, antes del lunes, donde muchas veces se esperaba algún anuncio del gobierno y que era un año electoral, esa tendencia, digamos, tiene como un correlato en esto que vos recién mencionabas. Un 13% de crecimiento versus marzo es un dato interesante para analizar cuando se tiene en cuenta que muchos rubros vienen cayendo. 100%. Y esto que vos decís, Agus, es una de las posibilidades que permite el e-commerce. El e-commerce permite investigar y planificar mejor las compras, y es algo que también desde el equipo de Tienda Nube recomendamos a los consumidores que están buscando comprar, por ejemplo, de caras a un hot sale. Entonces, te permite prepararte con antelación, comparar en diferentes tiendas y marcas al mismo tiempo para encontrar el mejor precio. Si esto lo miramos en el retail físico, es más difícil, ¿no? Acordar a muchas alternativas para comparar. Y, ojo, no compiten, ¿eh? Los modelos no compiten. Puedes tener una marca que tenga su negocio físico y su vidriera virtual también en el e-commerce. Pero esto es una oportunidad. Comparar precios es una de ellas. Entender, bueno, leer en detalle las reseñas de los productos que dejan también las opiniones de otros compradores. Y de esta forma prepararse con antelación para encontrar los mejores descuentos. Ahora está viendo como una tendencia, ¿no? Esto que decís vos, de como una complementariedad entre el canal físico y el online, que por ahí antes, nada, se planteaba como una competencia por ahí para las marcas más grandes. Es una complementariedad. ¿Y cómo es para los emprendedores que, sobre todo, el foco que tienen ustedes en Tienda Nube? Muchos de los emprendedores que tienen Tienda Nube, ¿después tienen venta física o no? No, no tanto. Tenemos casos de éxito que han comenzado con su canal online. Por ejemplo, hay una marca que nos gusta mucho en el equipo que se llama Duet Home. Esta marca tradicional arranca primero a través del e-commerce y después abre su local físico a la calle. Muy grande hoy en este momento. Tiene varias sucursales. Y hace a la inversa de lo que nosotros conocemos como las historias de las marcas. Claro, sí, es el proceso inverso. Exacto, del offline, de lo que conocemos como el mundo físico. Y después se suben al online y crean su propia tienda virtual. ¿Qué es lo que vemos con esto? Por un lado, en los emprendedores, hoy el canal online, para la mayoría de ellos, es su único punto de venta, su única vidriera de negocio. Y para otros, este es un dato que tenemos de nuestro Nube Commerce, para el 50% de las marcas grandes que hoy tenemos en Tienda Nube, en nuestra plataforma Tienda Nube Evolución, preparada para los grandes negocios, es que ya el e-commerce, es decir, el punto de venta online, representa el 50% de su facturación mensual. Es decir, se convirtió en un local más. Sí. Para las grandes marcas también. Eso para el 50% de las grandes, para el 50% representa el 50%. De las grandes marcas. Exactamente, exactamente. Entonces ahí ya vemos dos modelos distintos. El emprendedor, en su mayoría, el 100% de su negocio está en el online, vienen de vender en ese modelo a través de las redes sociales, profesionalizándose con su propia tienda, y para las grandes marcas la complementaría entre el físico y el online, cuando para la mitad de ellas, hoy, el 50% de su facturación ya viene a través del canal online. Se convirtió, digamos, como te decía, en un local físico adicional, pero 24-7. Te quería preguntar, vos recién ahí dabas ya algunas pistas sobre lo que tenemos que tener en cuenta, pero este es un tema bastante charlado. En una época hubo bastante denuncias, me acuerdo, porque yo he escrito notas sobre estafas, pero sobre todo sobre promociones falsas. Creo que esto se ha ido acomodando a medida que la industria maduró, pero siempre me parece que con estos eventos hay que tratar de transmitirle a la población algunos consejos para que estén atentos, sobre todo en un mundo en el que estamos vivenciando que cada vez hay más hechos fraudulentos. ¿Qué ventajas, perdón, qué ventajas no, qué recomendaciones le podrías dar vos a la gente para que haga una buena compra y que a la vez lo haga de forma segura? Bien, excelente. Bueno, eso es clave. Y como bien lo dijiste, Augusto, evolucionando año a año por varias cosas que fueron sucediendo y fue madurando el e-commerce. Pero si sos un consumidor, nos estás escuchando en esta noche y te querés preparar para hacer buenas compras en el hot sale, algunas cosas que tenés que tener en cuenta. Primero y principal, como decía, el e-commerce te permite investigar y planificar. Entonces, prepararte con antelación. Yo siempre recomiendo que puedan hacerse una lista de los artículos con los cuales quieren acceder en este hot sale y explorar las tiendas en estos días previos. Sacar capturas de pantalla, anotar los precios. Esto nos evita poder hacer gastos innecesarios y también ahorrar tiempo en el momento en el que comienza el hot sale. Entro a la tienda, verifico el precio, miro el descuento que tiene y ya puedo transaccionar muy rápido. La segunda recomendación en estos momentos es establecer un presupuesto. De nuevo, que nos ayude a evitar gastos excesivos y que me permita concentrarme en qué productos quiero comprar de esa lista que tengo. Y después, si nos ponemos a pensar en la seguridad de una compra, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando compramos en un e-commerce o en una tienda online para evitar fraudes. Lo primero es la seguridad del sitio. Y para esto, ¿qué recomiendo? Algo muy, muy simple. Cuando entramos a un sitio, lo primero que tengo que mirar es lo que se llama la URL, que es la dirección del sitio, el www.nombredelamarca.com.ar. Bueno, eso es lo primero que tengo que mirar. Y tengo que ver que al lado de esa URL, de esa dirección, exista un candadito. Ese candadito, si está cerrado, determina que el sitio es seguro. Entonces, ya podemos comprar con cierta tranquilidad de que es un e-commerce real y que tiene las garantías de seguridad que ofrecemos, por ejemplo, en la plataforma como Tienda Nube, en donde también abajo podemos buscar que el sello diga creado con Tienda Nube al pie de página y nos otorga un nivel de seguridad adicional. Y después, también, algo que tenemos que tener en cuenta cuando compramos en las tiendas es que exista el botón de arrepentimiento. Esto, no sé si todos los consumidores lo saben, pero el botón de arrepentimiento está reglamentado por ley, está en el Código Civil y Comercial de la Nación, y esto lo tienen que tener por normativa y obligación todas las marcas que vendan online. Entonces, esto protege también de alguna forma al consumidor, frente a alguna compra faraudulenta, frente a alguna compra que no era lo que esperábamos, podemos hacer el arrepentimiento de compra a través del botón que por obligación tiene que estar en todos los sitios seguros. Bueno, esa es una buena recomendación para que la gente, si tiene dudas, cheque que esté, ¿no? Hace unos días ustedes anunciaron también el lanzamiento de más de 100 funcionalidades. ¿De qué van estas herramientas que acaban de sacar para emprendedores? Bien. Bueno, nos tiene muy contentos este lanzamiento. Son más de 100 innovaciones, como bien vos decís a usen en nuestra plataforma, y van en distintas verticales o diferentes alternativas que les estamos brindando, no solo a los emprendedores, sino también a las medianas y grandes empresas, para que puedan seguir vendiendo con éxito. En esa línea, las más innovadoras, las más fuertes que tenemos, por un lado es Envío Nube, que es nuestra propia solución logística, que lo que le permite a las pymes, a los emprendimientos y también a las grandes marcas, es poder tener mayor ahorro en la logística del negocio, de hasta un 20% en los costos de envíos, y también mayor agilidad para la administración, ¿no? Porque todo lo que necesitan administrar de sus envíos, ahora desde el mismo panel también que tienen Tienda Nube. El segundo viene a colación de esto que hablábamos hace un rato. ¿Qué pasa con las marcas que tienen un local físico y que tienen su canal de venta online? Lanzamos el punto de venta, que esto es una solución de omnicanalidad. ¿Qué significa esto para la marca? Que puede gestionar el stock, las ventas, la administración, todo el control de ambas negocios, el de la tienda online y la tienda física, de manera automatizada y todo en un mismo lugar. Con esto se guardan los datos de sus clientes del mundo físico, les puede ofrecer promociones, descuentos del mundo online, y entonces empezamos a cruzar ambos mundos en un mismo espacio, ¿no? Estas son de las novedades más grandes que tenemos, pero de esas hay, como decíamos, más de 100 y van en pagos también, en marketing, en innovación en diseño y sobre todo también en volver más eficiente y reducir costos la gestión de las marcas que hoy nos eligen en Argentina. Bueno, un pantallazo nos diste súper completo de lo que va a ser el hot sale, por un lado, y todas estas funcionalidades para emprendedores. Una apuesta bastante relevante, podríamos decir, de Tienda Nube, que ya se convirtió en uno de los grandes jugadores de este sector con 45.000 tiendas en Argentina. Cami, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir de cerca porque en este programa le damos mucha importancia al sector PIB y a los emprendedores, así que esperamos tenerte de vuelta muy pronto en comunicación para que nos cuentes más novedades. Muchas gracias, Saúl, por esta comunicación. Y bueno, también a los que están del otro lado, si quieren seguir un poco más de cerca cuáles son estos lanzamientos, estas innovaciones, lo pueden encontrar en lanzamientos.tiendanube.com. Ahí están todas las más de 100 funcionalidades que estamos lanzando. Y por supuesto, la semana que viene, muy cerquita del hot sale, también tendremos un sitio exclusivo con el minuto a minuto de lo que pasa con las ventas de todas las tiendas nube de Argentina. Gracias, Saúl, de nuevo por darme este espacio. Bueno, impecable, Cami. Muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí escuchamos a Camila Anasir. Ella es gerente de marca y comunicación de tienda nube en Argentina. Bueno.